Hola, un saludo a todos. Hemos estado pendientes toda la noche y ahora en la mañana de la situación de los seis miembros detenidos en Puerto Padre de nuestro movimiento. Realmente ha sido algo bastante fuerte porque había algunos que eran miembros nuevos y estamos seguros de que el mensaje que quieren enviarles es precisamente un mensaje de fuerza, para meterles miedo para que no sigan participando, no sigan perteneciendo a nuestro movimiento. Afortunadamente, lo que sucede en estos casos, contrario a lo que el sistema pretende, es que cuando varios hombres, mujeres, comparten un mismo espacio, una misma celda, un calabozo, durante una, dos, tres noches, las que sean, suele suceder que hay un proceso de conocerse mejor, de compenetración y también de ganar seguridad en cuanto a las propias ideas que se defienden. Lo digo por experiencia propia. De hecho, algunas veces tuve que compartir esas noches también con Rachel y habían asuntos matrimoniales que hace tiempo que no hablábamos y aprovechábamos de cierta manera también la oportunidad de estar allí y no lo veíamos como lo más terrible que nos pudiera pasar en la vida, sino como parte natural del riesgo que uno está corriendo a diario en ese sentido. Pero sobre todo, este tipo de cosas te ratifica que estás en el camino correcto, estás del lado justo de la historia, estás luchando contra algo que le hace mucho daño a nuestro país, a nuestro pueblo. Y creo que vamos a salir bastante más consolidados y más fortalecidos de esta acción represiva, que creo que es la primera de muchas que vamos a tener que enfrentar en este periodo en el que estamos tratando de aportarle elementos al resto de nuestros compatriotas, al resto de los cubanos, sobre la oportunidad que tenemos de tomar una decisión inteligente en nuestras vidas respecto a la reforma constitucional que se está llevando a cabo en nuestro país. Esta es una oportunidad de oro para que el pueblo pueda expresarse y de cierta forma parar esta farsa que lo que busca es precisamente perpetuarse 50 años más en el poder, cambiando la constitución en unos aspectos no esenciales, precisamente para que nada cambie, para que siga dominando la misma casta política, militar, económica que tiene las riendas del país hace 60 años y lo ha asumido en una de las más graves pobrezas, falta de infraestructura, de comunicaciones, de derechos humanos, de los casos que existen a nivel mundial. Entonces, este trabajo, lejos de pensar que constituye un problema para nosotros, yo creo que lo más justo y lo que es verdadero es sentirlo como un aporte inmenso que estamos haciendo a nuestro país, a todos los cubanos, y es un gran motivo de orgullo para nosotros. Quiero enviarle una felicitación tremenda a todos nuestros muchachos que estuvieron detenidos y tuvieron una actitud estoica, una actitud coherente con los principios de nuestro movimiento y en especial también decirle a Osvaldo que es nuestro coordinador nacional, nuestro jefe en Cuba, que está detenido todavía, se han ensañado con él, como es obvio también. Estoy seguro que tiene toda la voluntad, el espíritu, la resistencia, está armado de las mejores ideas y de los mejores valores para resistir lo que venga, pero es necesario también que sepa que todos estamos también con él y que esa soledad que puede tener en un calabozo en un momento determinado se va a traducir también en un gran cariño, en una gran admiración y solidaridad, no solo de todos sus compañeros del movimiento, sino también de un mundo entero que nos mira con admiración y con cariño. Así que esta es la situación hasta ahora, seguimos pendientes, prácticamente no hemos dormido tratando de obtener más información, contactar con la familia, pero estamos seguros que vamos a salir de esta como hemos salido de tantas y seguiremos adelante. Un abrazo a todos. Nos vemos.